Pint of Science, así se llama el festival que por tercer año se celebra en muchas localidades de España. En Logroño el escenario es el Bar Pasarena y allí con una caña en la mano todos pueden aprender algo de ciencia. En clase seleccionamos algunos videojuegos que nos parecen interesantes, algunos comerciales, otros videojuegos serios y practicamos con ellos, los analizamos, los destripamos en cierto modo hasta llegar a las conclusiones de cuáles son buenos, cuáles son malos en términos didácticos y qué utilidad o cuáles pueden ser sus límites a la hora de aplicarlos en infantil y sobre todo en primaria. Por ejemplo el picante, que es una tolerancia al dolor, todo el mundo lo asocia con un sabor, pero realmente el picante es una alteración de los receptores del dolor de la lengua. Tres días para ponernos en el lugar de un arqueólogo y descubrir qué es la quiralidad. Excavar en Egipto, que sí hemos excavado en Atapuerca, o sea un montón de trópicos que la gente está convencida y bueno pues vamos simplemente a desmentirlo, a abrir un poquito los ojos para ver cuál es la realidad. Quiralidad significa que algo es imagen especular de algo que también es quiral y que se pueden superponer, o sea que no se pueden superponer, son reflejo una cosa de la otra pero no se superponen. Todavía tenemos dos citas para descubrir la magia de la ciencia, hoy y mañana en el Pasarena a las 8 de la tarde. ¿Que te gusta la ciencia? A ver.